Luego de que en el Mundial de Rusia 2018 la afición y la misma selección de Japón dieran una muestra de grandes y educación al limpiar las gradas y vestidores respectivamente, todo el mundo comenzó a imitar estos nobles actos, tanto los colombianos, senegaleses e incluso los mexicanos. Hace unos días el equipo femenil del Querétaro limpió los vestidores y ahora fue el turno de Pachuca, quien limpió todo y lo dejó tal como lo encontró. A través de un vídeo o en su cuenta oficial de Twitter, los tuzos del Pachuca presumieron que dejaron limpio el vestidor del Estadio Corregidora de Querétaro luego de su duelo del día de ayer, donde los gallos cantaron fuerte y se llevaron una victoria de 1-0 frente a los hidalguenses. Entonces, este hecho de limpiar los lugares en los estadios se ha convertido ya en una moda costumbre, como se quiera ver, pero lo que sí es relevante, sea por el motivo que sea, que se empiece a tomar conciencia del problema de la basura y contaminación que hay en el país, ya no solo en los estadios. Pachuca limpió de pies a cabeza el vestidor de Querétaro, tal como lo hubiera hecho la selección de Japón, por lo que aficionados comentaron el vídeo denotando el buen acto que habían realizado. Es importante mencionar que el año pasado, compatriotas de Keiske Honda, exjugador de los tuzos, demostraron su cultura de la limpieza y recogieron los desperdicios que quedaron tras un cotejo en el Estadio León, por lo que es una muestra de que las personas de Japón tienen este acto de educación sumamente arraigado. Pachuca sumó su segundo descalabro al hilo tras perder con el 1-0, por lo que momentáneamente se mantiene en el fondo de la tabla general, a la espera de lo que hagan otros equipos. Por lo mientras pueden presumir que son el único equipo varonil, hasta ahora, que limpió el vestidor del rival luego del encuentro y aunque eso no suma puntos en el torneo, si lo hace con los aficionados y espectadores.